Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Como siempre os recomiendo participar en el sorteo que está activo, aquí tenéis el link en la descripción Así que participad por favor, por favor participad porque es gratuito y podéis ganar un ratonaco Atención, estamos en una nueva noticia, sé que muchos de vosotros igual ya lo habéis visto Sé que hay muchísimos mods en Minecraft que hacen que el juego sea más realista Eso ya lo sé, lógicamente lleva muchísimos años el juego ya por ahí, entonces sabemos que existen muchísimos mods Pero este lo he visto y me ha llamado muchísimo la atención y quería compartirlo con vosotros para que lo disfrutéis Ya que así, en los vídeos que tenéis en la fuente de la descripción, así luciría Minecraft con gráficos más realistas Unas animaciones más suaves y la verdad es que hay dos vídeos Ya sabéis que una de las señas de identidad de Minecraft es, pues bueno, su aspecto, ¿no? Juego indie que ya es propiedad de Microsoft, pero en los vídeos que hay en la fuente de la descripción Se muestran con un aspecto mucho más real Ha sido un canal de YouTube quien lo ha realizado Y ha hecho estas, se puede ver, ¿no? Este Minecraft más realista, realizado con programas como Blender, Make Human y Adobe Premiere Pro Y la verdad es que son una pasada Y bueno, Mohank, si quiere en realidad hacer una segunda parte en el futuro a manos de Microsoft Pues igual tendría que coger cositas de estos vídeos, ¿no? Porque a mí sí que me gustaría ver, por ejemplo, una segunda parte de Minecraft con estos gráficos La verdad es que sería una pasada En caso de haber un hipotético Minecraft 2 Pues molaría que fueran de estas características, ¿no? Igual que ahora, pero unos gráficos como los que hay en la descripción La verdad es que es una pasada Espero que hayáis disfrutado, como siempre Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Woooh!